Hola, bienvenidas, ¿cómo están? Bienvenida a Tu Camino al Despertar, el podcast de Ajal. Hoy tengo una invitada que, bueno, tiene como muchas presentaciones y muchas maneras de presentar. María de los Ángeles es de Mascalera, es danzante mexica, es también maestra de ceremonia del cacao, mujer sanadora y, bueno, muchas otras cosas. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Ah, no, pues muchas gracias por invitarme para poder compartir un poquito de, pues, de lo que hacemos y, pues, que conozcan un poquito de la cultura o, en este caso, pues, del cacao que vamos a hablar. Así es. Yo conozco a María, híjole, no sé, hace como unos 13 años fue la primera vez que fui a un temazcal tuyo, me acuerdo. Y ahí fue donde me enamoré de la herbolaria. Guau, qué padre. Ahí fue donde dije, esto tiene algo muy especial. Me acuerdo, así, del olor del romero cayendo en las piedras del temazcal. Y fue ya después cuando me clavé mucho en el tema de la herbolaria y estar formulando y demás. Y así nació Ajal. Entonces, estoy muy feliz de que estés aquí conmigo. Muchas gracias. Pues sí, ha sido, nosotros decimos que en la tradición que las relaciones es como un tejido, ¿no? Y si se fijan, aquí en México tenemos muy marcados los tejidos, los petates, todo lo que hacen, que de alguna manera somos nosotros. O sea, cómo nos vamos encontrando, cómo vamos haciendo esas redes de, pues en este caso de sanación y de comunicar pues nuestras formas antiguas de vida y de alguna manera que tienen, pues yo creo que la mejor forma de vivir como lo hacían nuestros antiguos, de que a través de la naturaleza, a través de ser, pues comer bien. Ahorita ya tenemos pues una ciudad grande, ya vivimos en otro tipo de vida, pero aún sin embargo, pues vamos a seguir buscando lo natural, ¿verdad? Claro. Y el día de hoy quiero hablar contigo y que nos expliques un poquito de las bondades del cacao. Que en Ajal es un ingrediente que usamos mucho de otra manera, lo utilizamos en la piel, lo utilizamos para humectar la cara, la piel, los labios, pero pues sabemos que tiene toda una historia y tiene mucho poder desde nuestros ancestros. Y ahorita me estabas diciendo que la ceremonia de cacao la haces desde hace poco. O sea, tienes más tiempo siendo danzante y haciéndote más cal que haciendo la ceremonia de cacao. Así es. La ceremonia de cacao realmente yo la conocí por, primero con unos compañeros de la danza, David Maza de Marucha, danzantes del estado de San Luis Potosí, allá en los volcanes, ahí en la Mecameca, toda esa zona. Con esas personas conocí pues el cacao y consumíamos, y ellos fueron de los primeros que empezaron a hacer ceremonias, pero ya hace muchos años esta Marucha. Y luego ya en el 2000, yo creo que fue como en el 2000, I don't know, sí, 2015 por ahí, 2016, conocí a un maya y él quería hacer la ceremonia de cacao. Yo nunca había hecho ceremonias de cacao y nos invitó. Entonces yo le ofrecí mi espacio que tengo ahí en la Huasteca para hacerlo y nos enseñó pues a cocinarlo porque pues no nada más lo, o sea, él ya lo traía tostado, lo molimos y lo, pues hicimos así como esa parte de rezar. Sí, me acuerdo que ha de haber sido como en el 2014, ya recordé porque todavía no construía lo que se está haciendo, lo que tenemos ahorita, y estábamos buscando un agua para un pozo, para hacer un pozo de agua ahí. Y él me ayudó porque hicimos la ceremonia de cacao y después de la ceremonia fuimos a dejar una ofrenda ahí donde después hicimos el pozo de agua. Entonces ya me acordé que fue como en el 2014, por ahí. Entonces, y fue mi primer encuentro con la ceremonia de cacao, estuvo fuertísima, yo nunca la había visto. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue tu primer encuentro? Lo hicimos alrededor de fuego, fue del día, me acuerdo que fue este ya de Carlos Gisus, que también lo conoces y que él también está... Él también da ceremonias, ¿no? Él también, pues se ha clavado también mucho en lo del cacao, yo creo que él ya está haciendo escuela y toda la cosa. Y justamente, pues por eso, este, concidió de invitarlo a él. Fuimos como un grupito muy, muy chiquito. Éramos como unos seis o siete nada más. Pues, pues una bebida fuerte realmente, o sea, una vez que ya la tomas, o sea, te da euforia, te da muchísima euforia. Fuimos música, meditación, o sea, nunca lo había manejado en ese nivel de meditación, música, sensibilizarte. Entonces, pues sí fue una experiencia muy, muy bonita, muy fuerte, muy emotiva. ¿Cómo es diferente al chocolate que tomamos en la casa? Pues porque esta es una ingesta de, para que produzca el efecto de entrar en ese estado alterado que te abre el corazón, porque pues es una planta que prácticamente es para verte tu corazón. Pues sí tienes que tomar una cantidad más fuerte, más concentrada, y el sabor no es tan agradable. Claro, el chocolate que nosotros nos tomamos, pues tiene muchos emulsificantes, tiene azúcar, tiene nada más un 20%, si bien te va, de cacao, y este es cacao, cacao. 100% cacao. Entonces, pues sí, es una ingesta, pues hay una ingesta promedio para que las personas, ni puedes tomar, porque también el cacao, así puro, tampoco podemos tomar tanto, porque cuando tomamos de más, nos intoxicamos, se genera un, como te produce mucha acidez, y también te puede provocar vómito, malestar, o te da traquicardia, ¿verdad? También te puede sentir mal. Entonces, por eso hay una dosis específica, de acuerdo a la persona, si es una persona alta, delgada, o sea, de acuerdo a eso, es la dosis que se le va a dar. O sea, no podemos darle de más. Ya me ha tocado que a veces nos apasionamos, y ha habido personas que se toman mal, un poquito mal, y luego terminan sintiéndose mal. O sea, te produce una intoxicación. Como tiene mucho magnesio, también cuando tomas mucho, te puede soltar el estómago. Sí, te da diarrea. Te relaja, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esas son las cosas que, las que debe cuidar uno, para no caer en ese malestar, porque es incómodo, ¿verdad? Pero la dosis, ¿qué es? ¡Guau! Es maravilloso. Es súper, súper maravilloso. Sientes una euforia, ¿y cuáles son los beneficios que la gente puede sentir después de una ceremonia de cacao? Mira, en sí, la ceremonia de cacao, nosotros la promovemos, y la gente, la mayoría de las personas que hacen la ceremonia de cacao, es una terapia para sanar heridas del corazón. Es una terapia para conectar con el amor propio, con volverte a sentir amoroso, volverte a sentir feliz, después de un proceso de pérdida de relaciones, de la pérdida de alguien que falleció, de que te divorciaste, que te separaste de una pareja, heridas, emociones que traes ahí de desamor, o de que no eres feliz plenamente, que sientes como, que te falta una chispa, por eso es muy importante consumir cacao, si estás bien del estómago, porque una de las cosas que vimos también, que cuando las personas, para las personas que tienen presión muy alta, descontrolada, o que tienen gastritis, tampoco es muy recomendable que lo tomen en cantidades altas, sí lo pueden tomar, pero muy suavecito, pero mucha cantidad no, ¿por qué? Porque se les dispara la gastritis, se les dispara la presión, ¿verdad? Porque te pone el cacao, empiezas, tu sangre circula más fuerte, y de alguna manera, haces que tu corazón se empiece a latir más rápido, ¿no? Entonces, sí te da un poco de, pues te sube la presión. Entonces, las ceremonias de cacao prácticamente son para sanar el corazón, para hacer meditación y sanación de nuestras emociones, de un miedo, una tristeza, que he estado pase en un periodo de tristeza, de que no estoy bien, de que emocionalmente, he tenido un ciclo de muchas pérdidas, entonces se recomienda así. O simple y sencillamente que lo goces, ¿verdad? No necesitas estar pasando por una crisis para sentir el amor, ¿no? También. Para abrir el corazón, claro. Para abrir el corazón, porque... Lo ideal sería que no llegues a la crisis. Que no llegues a la crisis, pero, por ejemplo, nosotros a través de las ceremonias, hay cantos medicina en vivo, cantos que precisamente, porque a través de la vida, a través de los años, nos vamos haciendo duros, nos vamos haciendo más insensibles y cosas que nos duelen las vamos tapando, no les vamos enfrentando, les vamos dando la vuelta. Entonces ahí, como se te abre el corazón de verdad, pues sueltas, ¿no? Entonces ahí los cantos te van llevando a que sientas la euforia y de repente también sientes, o sea, que es el llanto, o sea, el humor. Creo que la vez que fui contigo a la ceremonia que acabo se trataba de el niño interior. Tiene mucho que ver con la sanación de tu niño interior. Así es, es trabajar, pues, desde chiquito, ¿no? Por ejemplo, este sábado tenemos ceremonia y yo en este caso, voy a ser enfocado a sanar las heridas de las relaciones de las parejas por la fecha, ¿verdad? El amor y la amistad. Pero desde que estás chiquito, o sea, desde que tenías siete años, diez años, desde tu primer amor que fue tu maestra, tu amiga de la escuela, de la primaria, de la secundaria, el amor frustrado que nunca conseguiste, que ese chico, esa chica que nunca te peló y que te pasaste años ahí apochurrado el corazón. Entonces, este, entonces, el cacao se utiliza, te digo, siempre para alegrarnos, esa es la finalidad real, o sea, alegrarnos, sentirnos felices y abrir nuestro corazón y vernos lo que somos realmente, o sea, que somos hijos del amor, o sea, somos el amor. El cacao que utilizas, tú ya mencionaste que la bebida es un cacao puro, es mexicano, ¿de dónde viene? Ahorita he estado comprando de Chiapas, Tabasco, Tabasco y Chiapas, es donde lo compro, saben totalmente diferentes, pero nosotros, yo te digo, yo ahorita no he tenido la oportunidad, ahora sí que la misma vida me va a ir dando, de estar en los lugares donde lo siembran, pero en un futuro, si quiero hacer, meterme un poquito más, y poder hacer algún tour con algunas personas e ir a los lugares que sí tengo gente en Veracruz, que ellos lo siembran, ah, también he probado de Veracruz, pero donde compramos más es de Tabasco y de Chiapas. Sí, creo que el de nosotros viene de Tabasco y el lugar donde lo hacen, también hacen ceremonias al cacao, o sea, no para la gente para que lo tome, pero al cacao, a la planta. A la planta. Sí, eso es lo que me gustaría como el que he visto documentales de gente que también está, pues es una planta, el cacao más que nada también es otra de las cosas muy importantes, tiene una raíz prehispánica hermosísima porque nosotros antiguamente estamos hablando, regresándonos a más de 500 años atrás, antes de que fuéramos conquistados y todo esto, era la planta de, era el oro de nuestro pueblo, o sea, era la moneda, era la materia prima que utilizaban en muchísimas cosas, así como ustedes lo están usando, no nada más para comer, sino para terapias, para muchas cosas y también para rituales, para ofrendas, ofrendas de los deidades, o sea, toda la cultura, entonces, el cacao a través de la historia mexicana ha estado siempre y siempre se ha utilizado al chocolate que nos hemos comido ahí en aquellos tiempos, ahorita pues desgraciadamente a partir precisamente desde que fuimos este, conquistados, que llegaron los europeos y otra gente, ellos fueron los que le metieron la leche, los que le metieron el azúcar y le metieron todo eso, que ya se llevaron el cacao Francia y que ya ahora resulta que ellos son los belgas, los belgas, el chocolate original pues es el de aquí, verdad, y claro, también aquí hacían chocolate endulzado, pero de otra manera, con miel, con miel, con piloncito, con este, le metían plantas también aromáticas, este, canela, o sea, claro, o sea, el chocolate mexicano ahorita en Yucatán está un boom también de nuevas marcas yucatecas de chocolate y ya lo hacen con chile, con pedazos de tortilla, con cosas más, más mexicanas y unos sabores súper interesantes. Sí, yo me acuerdo, este, cuando era niña, porque yo soy del estado de Jalisco y nosotros, pues vivimos en un rancho en aquellos tiempos, ¿no? Otro tipo de vida natural y salíamos de la escuela a las 12 del día con un hambre, ya sabes, y mi mamá vendía un tipo de chocolate como abuelita, pero tenía menos azúcar y mi mamá lo derretía y nos daba tortillas con ese así lentaba, le untaba así a la tortilla para que, espérense, en lo que vamos a tener la comida y ya nos daba nuestra tortilla así como con burrito, con chocolate, con cacao y guardaba las bolitas, me acuerdo que eran en bolitas que ellos tenían y de repente, pues, se iban, nos robábamos los pedacitos. ¿Pero sí tenían azúcar? Tenía un poco de azúcar, no mucho. Mi mamá antes le echaba azúcar, a nosotros le ponía azúcar, o sea, a nosotros sí le echaba así azúcar. Y ahorita un chocolate de 30% cacao se nos hace súper fuerte, ¿no? Sí, no, a mí me encanta, a mí me gusta amargo, siempre me ha gustado más amargo, porque no soy intolerante a la leche, entonces siempre ando buscando los amargos. Y ahorita, pues, gracias a Dios, desgraciadamente, pues, son marcas no mexicanas, los que venden ahorita que tienen 70, 80% de cacao, ¿verdad? Pero, pues, si hay chocolates muy ricos, muy buenos, que son, que tienen más cacao. Y ese es muy bueno, porque, pues, ya tú, ¿qué te puedo decir? O sea, el cacao tiene magnesio, desantioxidantes, zinc, también. Zinc, este, ayuda a quitarnos los dolores, o sea, los dolores. Gestiones antidepresivo, por eso, realmente, si debemos de consumir cacao dos, tres veces a la semana, un buen cacao, ¿no? O sea, si te digo, mientras está, mientras no tengas problemas digestivos, mientras no tengas gastritis, mientras, o sea, es bueno, o sea, más que el café, bueno, el café también tiene sus propiedades, el café, café, café bueno. También el café tiene su parte medicinal, son parientes, son de, el cacao y el café son semillas parientes, porque tienen esos colores exóticos que son como morados, y a veces el cacao es morado, no es café, es un color morado, o sea, cuando lo tuestan, ya es. Pero también el cacao, es el rollo por lo cual a veces nos cae pesado, es porque tiene mucha grasa, sí tiene un nivel de grasa que... ¿Las bebidas de la ceremonia sí tienen la manteca del cacao? Sí, o sea, por ejemplo, como este es puro, puro cacao tostado y luego molido y hecho polvo. sí lo tiene. Sí, sí lo tiene. Si, si, llevar otro proceso de preparación, pero es 100% el cacao, o sea, no es, no está, no está separado, entonces, por eso sí tiene esa grasa y por eso la ingesta tiene una medida para que no se produzca ese problema digestivo, ¿verdad? Que es la grasa de el cacao. Este, y bueno, este, los invitamos, no sé qué otra cosa me podría estar preguntando. Sí, tengo otra pregunta, si nosotros tenemos cacao, porque ahorita ya se está vendiendo el cacao así polvo de cacao puro, o sea, nosotros lo podemos estar consumiendo en casa, obviamente no es lo mismo que una ceremonia, ¿cómo es diferente consumirlo nosotros en casa que a lo mejor ir a una ceremonia? ¿Es por el tema de la ceremonia, del ritual o cómo es diferente esta bebida? Mira, el cacao en sí pues te produce los mismos efectos, o sea, el efecto en sí de la toma de la ingesta del cacao te va a producir y te va a abrir el corazón siempre. la diferencia de la ceremonia es precisamente que ya es el espacio, el momento, la música, el tema, la intención, el grupo, la familia, los que estamos ahí, este, el ritual, pues, la ceremonia, el ritual que hace que sea un momento más mágico porque tú estás intencionando ese momento precisamente para abrir tu corazón, para sanarte, para la situación que quieras. En la vida cotidiana pues tú puedes tomar el cacao, tú estás ahorita, necesitas subir tu energía, estar a gusto, sentirte feliz porque tuviste una semana muy pesada, tuviste muy angustiada, muy estresada, pues te tomas tu cacao, pones tu musiquita, estás con tus amigos o tu hijo, familia, lo que sea, entonces como quiera te va a dar esa energía, o sea, siempre que consumamos el cacao, pues así en nuestra creencia porque pues aquí no me temo religión ni mucho menos, pues dale las gracias y dile, dame alegría, yo sé, ni necesitas pedirle que te la dé, sino que en cuanto te la tomas te va a dar ese, o sea, automáticamente empiezas a respirar profundo porque es la sangre que empieza a fluir más rápido y cuando la sangre fluye más rápido automáticamente empiezas a, o sea, porque empieza como a, a ver ese, ese cambio en tu metabolismo y es, y se produce el efecto del cacao, ¿no? Entonces, y automáticamente pues ahí ya habían todos los beneficios, te va ayudando para la ingestión, te va ayudando por eso es un antidepresivo porque pues te da alegría, te levanta, te levanta, te sube te sube el entusiasmo, dejas de estar pensando de las, porque pues todos tenemos problemas, a todos nos pasan cosas, pero el chiste es no situarnos todo el tiempo en eso, sino saber que eso es pasajero y que al rato va a llegar otra cosa, o sea, no es por siempre quedarte en un estado, ¿no? Siempre va a haber uno y otro y otro. Así es, pues cuéntanos de Atlachinoli, ¿qué es? ¿qué hacen ahí? ¿quién puede ir? ¿los invitamos? ¿los invitas? Bueno, si están acá en Monterrey. Sí, miren, este, pues Atlachinoli, como decías tú al principio, yo tengo 29 años metida en la tradición, o sea, pues ya prácticamente una, muchos años, ¿no? Y toda una vida. Yo soy de la ciudad, bueno, soy del estado de Jalisco y llegué aquí a Monterrey hace 22 años ya, voy a cumplir 23 ahora en este año. Entonces, pues resulta que aquí, pues se hizo ya todo un círculo de danza, ceremonias, temazcales, ceremonias de medicina y otras, de otras plantas medicinales, plantas medicinales de ceremonias con indígenas, yo siempre he hecho muchas ceremonias con indígenas de diferentes tipos, ¿no? Con lacotas, con micholes, con navajos, con colombianos, con peruanos, con así que, con todo el mundo, ¿no? Entonces, gracias a, a una relación cercana que tuve con dos amigas, pues se, se fundó y se hizo el espacio de Artaxinoni ahí en la Huasteca. Entonces, este, tenemos 13, eh, 10 años en el lugar donde estoy actualmente que tenemos ese espacio que ya es propio y ya es de nosotros y otros 6 años en otro lugar que estábamos antes de llegar ahí. Entonces, pues ya tenemos nuestros, 18 años allá adentro de la Huasteca, 15, 16 años, entonces, pues prácticamente ha sido, pues toda una, una constancia y ahorita y poco a poco ahí vamos. Es un espacio de sanación y es un espacio de recreación para toda la familia. Incluso ahorita ya tenemos áreas para hospedaje para que lo puedan organizar y irse a, a convivir con su familia. Una parte de, de mi espacio, del lugar es de otra compañía, y ella tiene más instalaciones y también tiene alberca, entonces, pero ahí vamos, ¿no? Entonces, yo me dedico prácticamente a Tachinoli, pues a hacer ceremonias de cacao, ceremonias de temazcal, ceremonias de medicina, ahorita también otra de las cosas, ahorita hay una ceremonia nueva, bueno, no nueva, sino que está muy de moda, porque para aquel rato, de ceremonia de cacao con honguitos, con honguitos de allá de, pues de medicina también de, ancestral, ¿no? Entonces, también hay, ha habido personas que han ido a hacer esas ceremonias ahí, yo esas ceremonias ahorita no las, no las estoy compartiendo, nomás, se les renta o se les presta el espacio a otros, a otras personas que trabajan con esas plantas, ¿no? con esas medicinas y pues danza, hacemos ceremonias de danza también, fiestas, pues las entradas de los solsticios, las entradas de los equinoccios, ceremonias específicas, siempre estamos ahí trabajando en esa área. Cualquier persona que esté interesada en hacer algo así de ceremonia de solsticio de temazcal están invitados, por acá les voy a dejar igual toda la información de María y que, ¿qué necesitan para empezar a ir a una ceremonia temazcal y que a lo mejor no les des una súper sarandeada? Pues querer ir, querer ir, hidratarse, por ejemplo, la ceremonia de cacao se hace un ayuno porque como el cacao les decía que es este alimento, es un tipo de alimento, es muy fuerte en el estómago, se hace un ayuno, mínimo tienes que tener cuatro horas sin ver comida y en el día, por ejemplo, este sábado tenemos pues tu última comida que es de cuenta el sábado pues comes ligero, no vas a comerte un asado de puerco ni te vas a... O alcohol o así. O alcohol o así, tienes que ir ligero de tu estómago para que cuando ingeres, tomes el cacao, no te caigan, sobre todo no te sientas mal porque pues es fuerte, es una bebida fuerte, rica, pero fuerte en cuestión a que es un alimento. Entonces se hace un ayuno para lo del cacao de cuatro horas mínimo, un día antes y esos días cuidarte de no estar muy irritada del estómago y del temazcal pues hidratarse, hidratarse lo más que puedan y pueden ir todo cualquier gente, niños, niños desde los seis meses, gente hasta los 70 años o más pueden entrar, o sea, no hay ningún problema y yo una de las características de ese espacio es si hago temazcales fuertes, así los hago sudar y todo, pero no llego al extremo de no se salgan, quédense, no, es como vive la experiencia, darte la oportunidad de salir de tu área de confort y conozcas cosas nuevas y siempre tratando que la gente se sienta bien, ¿verdad? Si quieres salir, pues uno busca la manera de que no, los invitas a que no, pero si se quieren salir pues les da la chance de que se salgan, o sea, pero si... No están a la fuerza. No, ahí fluye uno y te digo, y van niños, van mayores, van jóvenes, van todo y está abierto a todo. También lo ideal ahí para el temazcal es que no estés crudo, que no estés deshidratadísimo, por eso se les recomienda que tomen suficiente agua, antes del temazcal y hidratantes, sueros, gatorias, cosas que te hidraten y también lo ideal es también que no traigas tanta comida adentro, ¿no? Que tampoco te estés tan pesado, que no acabes de comer y luego ahí es el temazcal. Es tranquilo, o sea, mientras estés haciendo eso, te va a ir bien. Y también es una terapia pues de sanación, ¿verdad? Y de limpia. Desintoxicación principalmente es una detox. Y este año comenzamos con otras terapias nuevas que vamos a incluir la de los hielos. En el verano vamos a empezar a hacer ese detox de meterlos al hielo porque para que... Después del temazcal. Después del temazcal, sí, vamos a empezar a hacer esa terapia de hielos y calor y frío para... Pues más que nada para activar el sistema inmune, ¿verdad? Para levantar todas las... Súper interesada en hacerlo. Sabes que me gusta mucho que te sientes muy acompañada en todo el proceso con la música, con los cantos, los tambores, o sea, nunca estás sola en el proceso, estás con toda la comunidad, ¿no? Sí, y aparte pues sí, también la idea es eso que la gente vea las cosas porque así lo hacían antes la gente antigua, o sea, que esté todo con los niños, oye, a veces me dicen, oye, voy a ir, pero mis niños, llévenselos, ahí se quedan ellos, se quieren meter, se meten, si no se salen. Hacerlos parte de... y que se pueden estar allá afuera, tenemos animalitos, gatos, perritos, entonces, pues, como que sientan que la vida es natural, ¿no? Que no, no, y jueguen más con las cosas. Claro, y que a lo mejor ese proceso de temazcal de mamá, pues, o sea, no tienes que excluirlos para que mamá vaya y haga eso. O que de repente se mete uno y el otro está afuera, si son parejas y están con sus esposos, pues que uno se mete y el otro se queda afuera. O sea, el chiste es de que las nuevas generaciones, porque esto es que lleguen las nuevas generaciones, nosotros aquí, bueno, es que aquí en el norte la gente es un poquito más reservada. Tú te vas a... Un poquito. Tú te vas a lo que viene siendo el centro de México, México, Guanajuato, Michoacán, Sinaloa, Jalisco, y ahí está toda la comunidad, ahí están todos los niños ahí andan los grandes y están unos cocinando, o sea, entonces, eso es muy bonito porque los niños los dejas que se entierren y dejas que vivan esa parte de la naturaleza que a veces la gente no quiere porque se van a ensuciar y que no sé qué. No, déjalo, no les pasa nada. O sea, eso es padre porque al final, pues así como nos tocó por ejemplo contigo, o sea, dices, hace 13 años nos conocimos, hace 13 años no eras mamá y ahorita ya tienes la experiencia de ser mamá y al rato, pues si sigues aquí, pues al rato vas a llevar a uno de tus hijos y sigues un camino pues que vas a seguir. Entonces, ahí vemos cómo... ¿Crees que esa es tu misión? Llevar a las nuevas generaciones? Pues sí, pues ya, justamente este fin de semana me digo, el tier que fue el día de la modernidad, tuve una reunión con amigos también de hace 18 años o 15 años de que llegué aquí y ya son papás igual que tú y le decía y ya ellos ya van, ya los niñitos ya los están llevando allá, ya entraron a Temascar y todo. Entonces le digo, qué padre, o sea, en qué momento se ha pasado el tiempo y vamos haciendo esa comunidad. Pues sí fuiste, sí fuiste punta de lanza, déjame te digo, definitivamente, de mucha gente aquí en Monterrey en su camino al despertar. Así es, pues me tocó, mira, me tocó desde entonces, me tocó pues Ana Sofía que también dio un brincote, ella, justamente Abril y yo empezamos a hacer una detox con Donato de la O, que ya Donato de la O también se hizo bien famoso. Estoy hablando del 2008, 2009, hicimos una desintoxicación con él y a raíz de esa desintoxicación invitamos a a Galatea a que conociera esa desintoxicación y ella se hizo súper amiga de Donato y pues ahí trabajó con él y ahí pues aprendió todo lo, primero con nosotros y luego se fue con Donato. Pero como te digo, o sea, a veces llega uno a la vida de alguien o alguien llega a la vida de nosotros y nos abren puertas, nos abren camiones o nos llegan, pues ve como tú, o sea, te puede llegar a una misión después de un evento y una ceremonia. Eso es lo poderoso de las ceremonias que uno ni sabe ni qué, pero conectas algo que no sabías. Te conectas algo para un poder personal y pues es muy padre, sobre todo yo ahorita que me estabas preguntando la edad, pues después de 22 años de estar aquí, pues cuánta gente he conocido y cuánta, de repente llega gente así como tú que, oye, es que yo contigo después de esto viví esto y me agradecen y yo, pues muchas gracias, pues da la vida, no soy yo, es la vida la que va haciendo las cosas. También eres tú, siguiendo tu camino y siguiendo tu corazón porque no todas las personas lo hacen, a lo mejor el tema, todo lo que tú haces, toda la labor que tú haces, las limpias, las ceremonias, o sea, es algo que en Monterrey es algo nuevo, o sea, ¿quién lo estaba haciendo? Nadie. y creo que es algo bien importante ahorita que hay tantos temas de ansiedad, depresión, el tema de la pandemia, creo que es súper importante lo que estás haciendo y te lo digo así, o sea, así nació Ajal por una ceremonia de temazcal y de cacao y pues gracias por eso. Sí, pues gracias a la vida más que nada, que es la que nos va poniendo, ¿no? Y ahorita, como dicen, o sea, pues a no parar porque yo, por ejemplo, parte de mi vida, pues no hice una familia, no tuve familia, hijos y eso, entonces pues me dedico al 100 a esto, o sea, esa es mi vida, esa es mi manera de seguir adelante y pues abrirme a todo lo que se puede y no nomás aquí, a cualquier parte del mundo. También me diste un curso de calendario maya. Sí, también da cursos de calendario maya. ¿Cuándo lo vas a volver a dar del Sol King? Pues quiero dar clases más que curso, quiero empezar a hacer clases, o sea, una vez... ¿En línea? Ahorita, ahorita, este, estoy en eso porque yo no soy muy buena para la tecnología, por eso. Ahorita que veo todo esto me emociona, este, porque sí me están pidiendo clases, clases en Zoom, entonces ando ahí tratando de ver cómo la hago porque pues tenemos que conseguir estas cosas, sonidos, sonidos y eso. Eres bienvenida y también te ayudamos a tomar tu primer curso de Sol King Maya, que está increíble. Increíble, está súper revelador. Sí, también, esas también, pues yo, yo la verdad son herramientas que las he usado en mi vida para tomar decisiones y para, cuando yo me vine a Monterrey, fue justamente basada en eso de que vamos a sembrar, vamos a... ¿Que eres mago? Soy, soy luna, pero soy mago, soy tormenta y soy semilla. Entonces sí, soy semillera, sí soy... Súper semillera, sí. Sí, sí, sí me gusta sembrar nuevas cosas. Qué bonito. O sea, eso sí, sí lo traigo pues de misión y tengo la parte del mago también, entonces el mago me encanta, sí me gustan mucho las ceremonias, es pesado, las ceremonias son muy pesadas, pero la verdad también te dieron mucho de vida y más como dices tú saber que tarde o temprano nos vamos a morir todos pero que dejes una semillita o que alguien diga me ayudo en algo pues ya dices bueno, espero que algo me sirva, ya cuando... en esta vida me ha servido muchísimo porque pues yo aquí ya ves, no tengo familia aquí en Monterrey, mi familia son mis alumnos y la gente con la que trabajo y mi trabajo, entonces gracias a eso pues tengo energía y tengo fuerza porque pues tengo mucha gente que conozco y me... Eso es familia. Me sale de ahí la energía, la familia, pura familia espiritual aquí en Monterrey y ahí en Guadalajara y en otros lados pues tengo familia porque mi familia es muy grande de sangre, entonces por eso también yo dije no, ya, vamos a cambiarle, ahora vamos a ser pura familia espiritual y porque también me gusta viajar entonces como como viajar. Claro, o sea, María anda del tingo al tango, en pandemia me acuerdo que te quedaste atorada ¿en dónde? En la India. En la India. Seis meses allá viviendo en la playa. No podías regresar. Viviendo en la playa. ¿Qué andabas haciendo en la India? Pues fue un proyecto que hice con una compañera este, de chamanismo que duramos justamente en el 2020 se cumplieron los cinco años de ir todos los años todos los años a hacer un taller mezclado con yoga y chamanismo. Entonces pues temas K, ceremonias. Danza también. La danza, sí, clases de danza todos los días, consultas del calendario maya y pláticas sobre chamanismo, sobre la cultura, las tradiciones, la danza, pura ola de tradición y chamanismo y se puso ese curso hasta la fecha ya, yo ya no soy parte de ese proyecto, pero se sigue dando ese proyecto. Ahora, este, Carlos Gisus es el que tomó ese proyecto con mi otra, con la compañera esta que lo llevo, ¿verdad? pero ese curso también se inició por, 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 Claro, también pusiste la semilla. También puse ahí la semilla que ahora ya hay otros sembradores. Qué chido, pues espero que aquí también se estén plantando muchas semillas con la gente que te esté viendo. Voy a dejar toda tu información por acá, información de Facebook, Instagram y bueno, igual te pueden contactar por allá, ¿verdad? Sí, por teléfono, bueno, por WhatsApp, por teléfono también, este, pues hay muchas cosas, muchas cosas que, que compartan, y pues para eso estamos, para compartir. Muchas gracias por haber estado aquí, María. No, gracias a ustedes por haber invitado y pues la verdad, pues muchas felicidades por este proyecto y que sigan muchos, muchos, muchos éxitos, muchos logros y pues así empezamos todos, creyendo en algo y, y la constancia porque la constancia es la que hace que las cosas funcionen. la disciplina. Y la disciplina, estar ahí, de no soltar y a veces se pone difícil la situación, a veces se va a personar, se va a gente, te quedas solo, pero como quiera, vamos a darle, no, no, no perder la fe y siempre va a llegar gente a apoyar. Ahí es donde dices, levanta el corazón. Sí, ahí échate tu cacaito. Cacaito. Así es. Muchas gracias, María. No, gracias a ustedes. Bye. Bye, bye.